¡Hola a todos chicos! Yo soy Helen Bloch y aquí estamos en un nuevo capítulo del secreto de Henry. Si me vais a maquillar y todas esas cosas es porque es Nochevieja. Os voy a decir que feliz año nuevo, espero que lo hayáis pasado súper bien y que lo hayáis pasado con las personas con las que queríais estar y bueno seguramente esto lo veáis mucho más adelante pero bueno hoy en mi día real es Nochevieja así que bueno un feliz año, espero que todos vuestros propósitos se hayan cumplido o por lo menos algunos y que el año que viene sea muchísimo mejor que este anterior así que vamos a comenzar con esta historia del secreto de Henry. Ya no me acuerdo por dónde nos quedamos porque antes de esto estuve grabando el spin-off de navidad, esto de aquí que ya lo he subido al canal, cuando este esté subido el spin-off estará subido y no me acuerdo por dónde nos quedamos, por los celos de Henry o algo así, del nuevo chico Matías se llamaba así que vamos a ver qué pasa. Buu, qué aburrida la clase de esta mañana. Casi me duermo. ¿Pero te has quedado dormido? Que no, estoy fingiendo. Me extrañaría. Hola. Mira si Matías se llamaba, no estaba segura. Uy qué guapo, está cambiando. Bueno, solamente le han cambiado el color pero está muy bien. Hola Matías. Por cierto, he acabado tu cómic. ¿Ya? Busco en mi bolso. Sí, lo leí de un tirón, me encantó. Estoy muy contento. Tengo otros del mismo estilo, te los puedo dejar si quieres. Está en modo seductor. Sí, claro. Me atrevo a lanzar una mirada a Henry. Lo que me parecía nos está matando con su mirada. Pero le ignoro completamente. Si está celoso es su problema, ni que estuviera lanzándome al cuello de Matías. Seguimos bromeando y riéndonos mientras salimos del comedor. Mira, sinceramente, que Henry se fastidie. Oye, no se decide de nada. Pues si este chico que es buenísimo viene a por nosotras, pues oye, no podemos estar esperando a una persona eternamente. ¿Qué haces con mi hermana? Alex. ¿Esto es el mismo día o...? Es que le han cambiado la... No sé. Se dirige a Matías. Cálmate, sólo estábamos hablando. Pues no te acerques más a ella, ¿ok? Vete a hablar con otras. Alex, ya vale. Para ya de meterte siempre en mis asuntos. Soy lo bastante mayor como para hablar con quien yo quiera. Con quien quieras vale, incluso con el cegato, pero no con él. ¿Me oyes, Laila? Con él, no. Señala Matías con el dedo. Eh, Alex, no le he hecho nada a tu hermana, tranquilízate. Matías parece sentirlo e intenta calmar los ánimos. Mi hermano empuja violentamente a Matías, quien sorprendido se queda inmóvil. Y tú ni me hables, no juegues a eso conmigo. ¿Pero qué? ¿Estás loco o qué? Su amigo Sebastián se mete e intenta retener a Alex por el hombro. Tío, cálmate, te van a echar del instituto si llamas así la atención. Furioso, mi hermano se gira hacia Henry. ¿Y tú? ¿No dices nada? ¿Qué tiene que decir él? No dejes que este tipo se le acerque. Sé útil al menos por una vez. Vamos, que te cae mejor Henry que el otro. Suena la campana. Laila, no bromeo, no te acerques a Matías. ¿Y con esas palabras se va? Me he quedado un poco... no entiendo nada. ¿Pero qué le ha dado a Alex? Me está cansando ya con eso de querer meter siempre la nariz en mis asuntos. No sé por qué me da que Matías no es un buen chico. No es un buen chico. Por norma general, siempre ha sido bastante desagradable con los chicos que me rodean. Pero esta vez he ido de muy lejos. Primero Henry y ahora este escándalo delante de todo el mundo. Matías parece un chico totalmente encantador y civilizado. Pues me da que no lo es tanto. Seguramente cualidades que el imbécil de mi hermano desconoce. Tenemos un poco cara de... hermano, te has pasado. Sí que has tardado. Espero que no estuvieras con Matías. Pero para ya. Estaba en clase. La profe no había aún acabado. Eso es todo. Arranca el coche y nos vamos a casa. Oye Laila, de verdad Matías no es un chico transparente. Yo no lo... yo no lo digo por decir. Dudo mucho sobre su honestidad. Le veo muchas veces merodeando alrededor de muchas chicas como hace ahora contigo. Sin salir nunca con ninguna. O sea, que muy limpio no parece todo eso. No te acerques a él. De todas formas, en cuanto me intereso por alguien siempre lo echas a todo... lo echas todo a perder. Algo le dijiste a Henry. Resultado, se ha alejado de mí Alex. Desde entonces no me encuentro bien. Henry casi no me habla y eso es por tu culpa. Me he hecho llorar sin ser capaz de parar. Ay, por favor Laila, no llores. Lo siento. Siempre lo sentís todo. Yo ya estoy más que harta. Pero es que este chico me vuelve loco. No sea que juega contigo, pero... Eso no te incumbe, maldita sea. Si me estoy equivocando con él y acaba destrozándome el corazón, pues eso es solo asunto mío. De acuerdo. Pero en cuanto a Matías, eso es mucho más que... Eso es mucho más a que te rompa el corazón. No te acerques a él. Prométeme que irás con cuidado. Es todo lo que te pido. ¿De acuerdo? Sí. Tienes cara de estar preocupada... Tiene cara de estar preocupada y de sentirlo por mí. Ay, pobrecita Laila, en serio. Soy Henry. Ahí va. Diga... Laila, soy Henry. Sí, lo sé. Aparece tu nombre en el teléfono. Sí. ¿Cómo estás? Tu hermana tenía cara de estar realmente muy enfadado este mediodía y no tuvimos tiempo de hablar de ello. ¿De qué querías hablar exactamente? Mi hermana siempre se mete en mis cosas. Lo sabes tú mejor que nadie. Sí, pero es como si esta vez fuera distinto. Tu hermano nunca se ha cabreado conmigo como con este Matías. Pronuncia es un hombre con mucho desdén. ¿Estás celoso? Sí. Ahí va. Matías es alguien realmente simpático, es amable, divertido y cortés. No sé dónde está el problema. No está entre mis proyectos salir con él, si eso es lo que quieres escuchar. Prefiero a otro, pero este indeciso me pide una y otra vez que le deje tiempo. Laila. Déjalo estar, Henry. Sé que lo que me vas a decir. O sea, que mira, espero. Ya empiezo a ser una experta en eso de esperar. Soy cínica y amarga. Creo que el cansancio no me hace ser amable. Ten cuidado, a mí tampoco me inspira confianza este chico. ¿Me llamas solo para eso? Sí. Bien. Pues hasta mañana, Henry. Hasta mañana. Cuelgo. Estoy de los nervios. Madre mía, madre mía. Estoy a punto de cruzar la puerta del instituto cuando alguien me llama. ¿Y este quién es? Laila, ¿eres la hermana de Alex? Definitivamente. ¿Qué es este? Sí, soy yo. Me llamo Hasen. No puedo evitar no oír vuestra discusión de ayer en el patio. Siento meterme en cosas que no me atañen, pero yo también quería decirte que vayas con cuidado con ese Matías. ¿Eres amigo de mi hermano, es eso? No, no lo conozco personalmente. Estoy en otra clase. Pero casi todos los chicos de los módulos profesionales no le quitan los ojos de encima y nos han avisado a todos de que era mejor no acercarnos a ti. Matías no es lo que parece. Sé lo mucho que puede parecer amable y simpático, pero no lo es. ¿Qué quieres decir? Seguramente tu hermano sospechó lo mismo que yo. ¿Pero qué sospechas? ¿Qué ha hecho? Lo que tu hermano no sabe y es mejor saberlo es que hay un grupo de redes sociales que publica fotos de chicas jóvenes. Chicas que aparecen en lencería con la cara oculta. ¿Y? Alguien que conozco aparece justamente en una de esas fotos que ha sido publicada sin permiso. El objetivo de este grupo es dar una nota a cada una de las chicas y dejar comentarios. Es asqueroso. ¿Por qué no pide que te retiren sus fotos? Es lo que ha intentado, pero la persona que administra la página le ha amenazado con destapar su cara si intentaba hacerlo. Eso es chantaje. Sí. ¿Pero quién hay en este grupo? Ese es el problema. Para formar parte del grupo alguien te tiene que invitar y casi todos los miembros están ahí con un perfil falso. No se conoce verdaderamente su identidad. ¿Por qué supones que Matías tiene algo que ver en este grupo? Porque le he visto muchas veces hablando con esta chica de la que te hablo. El día en el que dejó de hacerlo, la chica estaba destrozada y es imposible que tuviera así solo porque alguien le habría dado un calabazas. Un calabazas, he dicho calabazas. Acabé sacándole la información. Me confesó lo de las fotos y fue así como me enteré de la existencia de esta página. ¿Cómo consiguió la foto? No lo sé. Lo que sí sé es que tuve curiosidad por saber lo que hacía este Matías. La vi ligar con otra chica y unos días más tarde misma escena. La ignoró completamente y la chica en cuestión no parecía para nada sentirse bien. Hasen, ¿qué haces? Hace un rato que te estoy buscando. Ay, qué mona. Esta chica yo la he visto en spoilers que he puesto en Instagram, que encontré, pero no sé quién es. Ah, Samya. Perdón, estaba hablando con Laila. Laila, esta es Samya, es mi prima. Samya, te presento a la hermana de Alex. Esa es la que hace el módulo. La que hace el módulo. Sé muy bien de quién me hablas. Intentó ligar conmigo a principios de año. Sí, ese es Alex. Pero no es mala persona, de hecho es un buenazo. No haría daño ni a una mosca. Lo que no es necesariamente el caso de todos los chicos. De repente Samya baja la vista y se pone triste como si el recuerdo de algo doloroso lo hubiese invadido. Miro a Hasen, quien también parece incómodo. Bueno, pues, hasta otra Laila. Vamos, que lo que quiero hacer es subir fotos de Laila. Voy hacia un lugar del patio donde solemos encontrarnos y pienso en lo que acaba de contarme Hasen. Me cuesta creer todo eso, Matías. Parece un chico realmente simpático. Hay que ser retorcido para llevar un doble juego así con tanta maestría. Al mismo tiempo, la reacción de mi hermano me sorprendió bastante. Sé que le gusta ser desagradable con todos los chicos que me rodean, menos con Clemen. Pero esta vez estaba realmente cabreado y me dijo la verdad, que tuviera cuidado. Puede que me cueste creer que a Hasen, a quien apenas conozco, pero tengo que tener confianza en mi hermano. Hola. Vaya, delante de mí se encuentra Matías resplandeciente y me sonríe afablemente. Es tan difícil imaginarse que quizás sea esa basura. A mi cerebro le cuesta asimilarlo. Hola, Matías. ¿Has visto que el autor de Ultimate Fantasy estará en el salón de videojuegos este verano? ¿Cómo? No lo sabía. Sí, acaba de salir la noticia. Eso realmente es normal que no lo supieras. Por cierto, puede ser que consiga unas entradas. No suelo conseguir muchas, pero puedo darte una. Oh, sí, claro. Dame tu número de teléfono, así te aviso en cuanto sepa algo. Ah, ok. No pierde el tiempo. Una vez lo ha conseguido mi número, se va con sus amigos. Hasta luego, Laila. Se va mientras me saluda con la mano. ¿Es realmente la persona que me dicen? Me pongo de nuevo a buscar en mis amigos y por fin los encuentro. ¡Ey! ¿No eres el chico al que no quiere que te acerques? Sí. ¿Qué querías? Nada, nada del otro mundo. Decirme hola. Henry, muy escéptico, me mira de arriba abajo. Espero que hagas caso a tu hermano. ¿Por qué lo pregunta? No lo sé, me cuesta tanto creer que Matías pueda ser tan mala persona, pero no te preocupes, voy con cuidado. Sí, mejor así. A mi hermana le gusta poner a todo el mundo en alerta, aunque no tenga razón de ser. Henry desvía la mirada, sabe que este comentario es para él. Prefiero juzgar por mí misma. Estoy con los deberes, intentando concentrarme con una redacción. Anda, un mensaje de Matías. Hola, Lila, ¿conseguiste derrotar al jefe escondido en el Ultam Fantasy? Cada día lo digo diferente. Sí, claro, de verdad, es complicado. La solución que encuentro en internet no me parece muy convincente. Un día podrías explicarme cómo lo haces porque yo estoy volviéndome loco. Sí, sí. ¿Te apetece que quedemos mañana en el bar para que me lo expliques después de las clases? Sí, sí, si quieres. Perfecto, hasta mañana entonces, hasta mañana. No sé muy bien qué pensar, parece tan inofensivo. Estaré atenta, aunque bueno, después de todo solo quiero hablarme de videojuegos. Confieso que ese Matías me intriga. Está guay que nos veamos fuera del instituto. Sobre todo porque pronto tendré la clave para ganar a este maldito jefe. Espero que lo consigas. El camarero viene, me reconoce y me sonríe. Pero su sonrisa se congela cuando vea a Matías, aunque intenta no perder su profesionalismo. ¿Qué es lo que le molesta tanto? Pido lo mismo de siempre. Yo voy a tomar una cola con sirope de violeta, tres rodajas de limón y muchos cubitos, por favor. Oh, no es algo común. Me encanta esa mezcla, hace ya muchos años que solo tomo eso. El camarero se va y luego vuelve con las bebidas y la cuenta. Bueno, hablemos de cosas serias. ¿Cómo eliminaste a este jefe? En internet leí que hay que tener la última arma y estar en el nivel 80 como mínimo. Yo estoy en el nivel 85 y tengo una buena arma, pero nada, los 5 segundos me masacra. Es verdad que la última arma no es lo que prefiero. Le explico cómo lo he hecho para impulsar mis armas, mis defensas y mis escudos. Lo apunto todo meticulosamente en su teléfono. Lo intentaré esta noche. Estuvimos casi una hora hablando así. Me tengo que ir, Matías. Ok, gracias una vez más por los trucos y por todo. De nada. Alargo la mano hacia la cuenta para pagar, pero se me adelanta. Ah, no, déjame que te invite. Me has hecho un favor y te lo agradezco. De acuerdo. Busca primero en su bolso, luego en sus bolsillos y su cara se descompone. Ah, no, eso no, no me fastidies. ¿Has perdido tu cartera? Eso parece, seguramente me la habré olvidado en el coche. Deja, ya pago, no me molesta. Qué mal, yo quería invitarte. Déjalo estar, eso no es nada. Bueno, pues gracias y lo siento. La próxima vez tendré cuidado. Vale, lo ha hecho para quedar otro día. Ok, hasta pronto, Laila. Aún apenado, se va. Tomo mi bolsa y también me levanto mientras que el camarero se lleva a las cosas de la mesa. Dime, ya sé que me meto donde no me llaman, pero... ¿Conoces bien a este chico? No mucho, vamos al mismo instituto, ¿por qué? Pues bien, pues trae aquí a muchas chicas, varias al día, a veces todos los días. Así, y nunca paga. He visto cómo te hacía la jugada de la cartera perdida, ¿me equivoco? No, así es. Siempre pide lo mismo. Me enseña el tique de nuestra cuenta, luego de su delantal saca una montaña de papeles. Mira, solo hoy es el cuarto tique. Mira los tiques de cerca. En la cuenta siempre hay dos bebidas, una de las cuales siempre es la misma cola, sirope de violeta, más tres rodajas de limón, más muchos cubitos. No tengo más remedio que creerlo, uno no puede olvidarse de esa mezcla tan extraña. Ten cuidado, jovencita. Laila, me llamo Laila. Encantado, yo me llamo Michael. Doy las gracias a Michael quien recoge los tiques y vuelve a su trabajo. Pues todo apunta que lo que nos han contado es real. ¿Sobre qué trabajas ahora? Sobre mi silla. Muy graciosa, estoy con la disertación de Filo, ¿y tú? Pues estoy buscando lo que nos ha pedido Don Novarra, pero tengo mucha pereza. Todas las tardes tenemos un millón de deberes, es horrible. Dime, ¿soy yo o Henry parece que en este momento está en otro planeta? No sé muy bien qué responderle. ¿Has hablado con él? ¿Estás de broma? Si lleva escrito en la frente, no me preguntéis nada. Y yo no me llamo Laila. Clement no me pregunta más sobre Henry y mejor así, porque ya es bastante difícil para mí que no me apetece hablar mucho sobre el tema. Anda, es Matías. He ganado, dice lo que me dijiste con las armas y los escudos. Y le ahogué la fiesta a ese jefe. No fue fácil para conseguir llegar al final. Bravo. De repente me acuerdo de lo que dijo Michael el camarero. Son ya muchos los que me han dicho que tenga cuidado. ¿Qué busca en mí? ¿Intentará ligar conmigo para que le mande una foto mía desnuda? Es algo retorcido, pero ya tengo curiosidad por saber cómo acabará todo eso. Gracias, eso es gracias a ti. Por cierto, no había tenido la ocasión de preguntarte, pero ¿cómo estás? Me acuerdo de la primera vez que te hablé, no estabas muy de en forma. Oh, pues bien, estoy bien. Bueno, yo creo que sigue sin estar muy en forma. ¿Quieres hablar o todavía no? Estoy muy bien, no te preocupes por mí. ¿Tu novia hace de las suyas? No tengo novio. Oh, y yo que pensaba que una chica guapa como tú... Bueno, ya sabes. No me digas que si no sonríes más es porque hay un chico que no quiere saber nada de ti porque no me lo creería. Tu silencio es revelador. Tendrías que dejarlo correr. Hace poco que te conozco, pero sé que eres una chica fenomenal. ¿Es tan fácil hablar contigo? Yo me siento realmente a gusto a tu lado. Es como si pudiera hablarte de todo. Además, te gustan los mismos videojuegos que a mí. Estamos hechos para entendernos. Parece que está queriendo empezar algo. Ok, estoy lista. A ver, es verdad que nos gustan los mismos videojuegos. ¿Estabas haciendo tus deberes? Pues sí, el examen de bachillerato se acerca. No me queda otra. Yo acabo de salir de la ducha. Sienta bien. Apasionante. Tampoco creo que me mande ahora una foto suya recién salida de la ducha. Estaba pensando que me gustaría hacerme un tatuaje nuevo en la espalda justo encima del que ella tengo. ¿Qué te parece? What the fuck? Pues sí, está recortada. Pero si esto está recortado. Acaba de mandarme una foto suya con el torso desnudo. Logro encontrar una excusa. Increíble. ¿Qué pasa? Vivimos en una época en la que todos los chicos de mi edad tienen un cuerpo esculpido o qué. Mira la foto más de cerca. Es rara. ¿Ves? Tengo que contestarle, si no va a sospechar. Oh, ¿sabes? Yo no entiendo mucho de tatuajes, pero si es verdad que te queda muy bien. Intento halagarle un poco. Gracias. Tendría que terminar mis deberes. Hasta luego. Ah, vale. Hasta luego. Parece que ha puesto en marcha su plan de ejecución. No me extrañaría para nada si pronto me pide una foto mía. ¿Conseguisteis hacer todos los deberes que teníamos para hoy? Sí, claro. Tampoco era tan complicado. ¿Laila? ¿Estás aquí? Sí, sí. Buscas a alguien. Si es a Henry, te informa de que está justo a tu lado. Vaya imbécil. Y pensar que prometí no decir nada sobre Jasmine, él no se corta para nada en hacer alusiones sobre Henry. Busco. En ese mismo instante, Hasen entra en mi campo de visión. Tengo que hablar con él. Ahora vuelvo. ¿Pero dónde vas? Me acerca a Hasen, quien se para cuando me ve avanzando hacia él. Hola, Laila. Hola. ¿Podemos hablar? Sí, claro. Te escucho. Bueno, Matías volvió a hablarme varias veces. Creo que está intentando estafarme a mí también. ¿Qué? Dime que no le has mandado nada. No te preocupes. ¿Me puedes desvelar la identidad de la persona a la que tú conoces y que fue víctima suya? Pues es la chiquita que vimos el otro día. Seguro. Laila, lo siento. No puede ser. Pero tengo ni idea de quién puede ser. Evidentemente tiene que ser alguien cercano a él y que no se siente cómodo con este tema. Es su prima. Yo ya lo sé, seguro. Es esta Samya. ¿Ves? Creo que es fácil adivinar que tu prima Samya es quien se encuentra en esta página de internet abominable. Abominable. Abominable, dicho. Abominable. Entiendo que no quieras decirme nada. O sea, que no me digas nada. Ay, qué mona, en serio. Hola. Hasen se sobresalta. Samya. Tú eres Laila, ¿no? Sí. Estaba diciendo a tu primo que sospecho que un chico que cursa en un módulo quiere perjudicarme. Samya palidece. Lo sé, entrar directamente en el meollo del tema es un golpe bajo. ¿Qué? ¿Por qué piensas eso? A pesar de su malestar aparente, parece muerta de curiosidad. Así pues, le explico todo lo que ha pasado entre Matías y yo, nuestras conversaciones, el que me invitará al bar, lo que me dijo Michael, el camarero, su foto con el torso desnudo. Las caras de Samya y Hassen se transforman a medida que les voy contando las cosas. Se miran los dos y luego Samya se gira hacia mí muy seria. ¿Tienes la foto que te ha mandado? Se la enseño. Es la misma que me mandó a mí. Samya, no te sientas obligada. Ya le dije a Laila que no debía acercarse a él. No te preocupes, Samya. Al contrario de lo que te ocurrió a ti, a mí mucha gente me ha puesto en alerta. Tendré cuidado. Pero no podemos dejar que continúe con eso. Escucha, yo siento ten... Yo pienso tender una trampa a Matías para que sea descubierto y castigado por lo que hace. ¿No piensas hacer eso, verdad? Claro que sí. Laila, quédate fuera de todo eso. Es demasiado arriesgado. Samya, sé que te ha amenazado y que tienes miedo de lo que podría decir o enseñar, pero piensa que todas esas chicas que caerán también en sus redes. No podemos dejar que siga. Es muy arriesgado. Apenas se ha ido me encuentro cara a cara con Henry. ¿Henry? ¿Quiénes son? Hasen y Samya. ¿Dónde está Clemen y Yasmin? Intento desviar la conversación, pues están discutiendo sobre Jay, como siempre. ¿Qué querían Hasen y Samya? No quieren dejarme tranquila. Laila, ¿en qué te has metido ahora mismo? ¿Yo? Me hago la sorprendida, pero no tengo nada de credibilidad. La mirada severa de Henry me da miedo y me siento como una niña pequeña que acaba de hacer una tontería. ¿Laila? ¿Qué has hecho? Nada del otro mundo, hablábamos de Matías. ¿Otra vez ese chico? Pensaba que lo habías dejado correr y que no lo habías visto más desde el escándalo de tu hermano. No me digas que... sales con él. Henry, ya te estás... No digas tonterías, estás consiguiendo ofenderme. ¿Qué es lo que no me cuentas? Vencida le cuento todo. ¿Qué? Sabía que no debía decirte nada, estás furioso. Se rasca la cara. Pues claro que lo estoy, eres una inconsciente. Eh, ya vale, solo tengo que demostrar que es él quien gestiona esta página web. No he dicho que vaya a meterme con él en la cama. Además, Hansen me ayudará, no estaré sola. Ah, claro, si Hansen te ayuda, todo irá mejor. Gracias. Laira, eres... era irónico. Sigo estando en contra de tu idea. Pues es una lástima, no tengo por qué recibir órdenes de tu parte. Si a ti te gusta que te digan cómo comportarte, sobre todo cuando se trata de amenazas de mi hermano, pues ese es tu problema, no es el mío. Veo cómo baja la vista. Le he herido. Me reconcentro en el tema. Oye, me metí en esa historia y haré todo lo posible para que este psicópata pare de hacer sufrir a todas estas chicas. Yo tuve la suerte de que varias personas me han avisado, pero no todas la tienen. Suena la campana y me doy media vuelta. No he visto a Matías en todo el día. Clement y Yasmin me han hecho mil preguntas al verme hablar con Hansen y Samya. O sea que también les he explicado la situación y sin sorpresa, también se han manifestado en contra de la idea de que me metan eso. Pero acabé convenciéndoles de que no corría ningún riesgo y que alguien tiene que hacer algo para acabar con eso. Bueno, en cambio, no conseguí convencer a Henry, quien más bien se ha encerrado en su mutismo. Hablando del rey de Roma. ¿Laila? ¿Henry? Sigo pensando que es una mala idea. ¿De qué hablas? Lo sabes muy bien. Eres un pesado. ¿Qué quieres que me ocurra? Este chico no es sosegado. Podría tomarla contra ti. Sé defenderme. No seas ridícula. No pienso acercarme a él si eso te tranquiliza. ¿Me prometes que estarás lo más lejos posible de él? Te lo prometo. Bien. ¿Eso es todo? Sí, hasta mañana. Queda lejos la época en que me toma entre sus brazos o me cogía de la mano. ¿Matías te ha vuelto a mandar algún mensaje? No, creo que ayer decidió hacer una pausa. ¿Cómo piensas hacerlo para demostrar que es él el autor de este grupo de las redes sociales? De momento no tengo ni idea. Para empezar tendría que ver qué pinta tiene esa página. ¿Conoces a alguien que sea miembro? Supongo que Enzo lo debe ser. Yo también lo creo. Ese tipo de cosas van con él. Pero no me veo pedirle lo que sea. Con todo lo que ha ocurrido estos últimos meses. Pienso en lo que le hizo a Henry. Pero alguien con quien se veía bastante podría darme alguna información. ¿De quién estás pensando? Pues de... Remy se llama... No. Remy no. Dylan, seguro. Dylan es amiguito nuestro ahora. Ay, porque aquí no sale cambiado. ¿Ves? Dylan, ¿crees que participó en todo eso? No, pero supongo que ya habrá visto esta página e incluso que haya estado en el grupo aunque ahora ya no. O bueno, eso espero. Sí, puede ser. Ya solo me queda hablar con él. Henry no dice nada pero le noto algo intranquilo. Por fin encuentra a Dylan quien va hacia el aula solo. Genial. ¿Dylan? Hola Laila, ¿qué tal? Muy bien, necesito tu ayuda. Lo que quieras. Le explico esta historia en la página web del grupo de Matías. Por su cara lívida, deduzco que sabe muy bien de lo que le hablo. Yo conozco esta página, es verdad. Durante cierto tiempo fui miembro. Enzo nos había invitado a mí, a Remy y a Lucas. Nos parecía divertido. No sabía que las fotos de estas chicas eran publicadas a sus espaldas. ¿Y te fuiste del grupo? No, me bloquearon cuando dejé de ir con Enzo. Sí, necesitaría ver la pinta de esa página. Se rosca la barbilla. Puede que si le preguntáramos a Remy, ¿aceptaría? Eso espero. Supongo que no he olvidado que le ayudaste con el tema de los del teléfono robado. ¿Está al corriente? Sí, me lo contó. También me dijo que no habías denunciado a su hermano y que le habías ahorrado algunos problemas. Sí. Mientras estamos los dos hablando, vemos justamente a Remy. Remy, ¿puedes venir, por favor? Remy comprueba que nadie puede sorprendernos mientras hablamos. No te preocupes, Enzo no anda por aquí. Me da igual, Enzo. ¿Cómo estás? Bien, tu chica parece simpática. Dylan sonríe. Sí, Amelie, es genial. Quería pedirte un favor. Dylan le habla entonces del grupo que hay en las redes sociales. Sin tener que insistir para convencerlo, Remy saca su móvil, bueno, su teléfono, abre la aplicación y nos enseña la página en cuestión. Remy me deja mirarlo y me pongo a recorrer el contenido. Decenas de fotos de chicas, todas en ropa interior o en traje de baño. Fotos recortadas para que no se las vean sus caras. A modo de comentarios, varios usuarios ponen notas a las chicas a la vez que escriben cosas vulgares y fuera de lugar. Pero no hay únicamente fotos de chicas, también hay imágenes personales del administrador del grupo. Bueno, más bien diría trozos de fotos ya que nunca aparece entero. Se pueden apreciar sus sombras, sus manos, sus pies, lo que hay en su plato o en su vaso. ¿Puedes mandarme un mensaje con la foto donde se ve el cóctel, por favor? Sí, así si quieres. Vale, lo de la cola con la naranjita esta. Esta bebida me suena, evidentemente. Seguro que es Matías, pondría la mano en el fuego. Ya vale, ¿consiguisteis lo que queríais? Sí, gracias Remy. Se va y entra a su clase. ¿Has encontrado algo interesante? Espero que sí. Bueno chicos, hasta aquí el capítulo de hoy, espero que os haya gustado. Si os ha sido así, dadle a like, suscribiros si no estáis suscritos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.